En los últimos años, según un estudio de la cadena SER, en España se han creado 27 campus universitarios privados, hasta el punto de que la universidad privada está a punto de superar a la pública en nuestro país. ¿Pero en toda España? No. En Castilla-La Mancha apostamos por una universidad pública y de calidad. Con PAGE, desde 2015, el presupuesto de la UCLM se ha triplicado de 92 millones a 316 millones de euros. Se han creado 15 nuevas titulaciones de grado y 22 nuevos másteres. Las tasas universitarias llevan 10 años congeladas y los precios de los másteres se han reducido hasta un 50%, haciendo de nuestra universidad una de las más competitivas del país. Y tenemos el compromiso en esta legislatura de que todas las matrículas de primer año sean gratuitas. Si la construcción del nuevo campus de la Universidad de Alcalá de Henares, en Guadalajara, con una inversión de hasta 50 millones de euros. Mientras los gobiernos de PP y Vox ponen en peligro la educación pública, en Castilla-La Mancha, con PAGE apostamos por una universidad de calidad, de prestigio y para todos.